Europa es un entorno de compromiso y de solidaridad, pero para España hoy también es un entorno donde se puede decir alto y claro que las políticas del PP, las políticas de adentro derecha funcionan y crean empleo. Si es que se puede hacer una educación de calidad, si es que se puede asumir el compromiso de invertir más en sanidad, ¿por qué otras comunidades autónomas invierten más en sanidad que la andaniza? Si es que aquí se puede crear mucho empleo, porque hay mucho paro, pero hay muchas ganas de trabajar y mucha capacidad y mucho potencial. Hace falta un equipo nuevo, con ganas, que sepa de crisis. Yo ya en mi especialidad, la gestión de las situaciones de crisis. Cuando deje esto, me voy a dedicar a ver si he hecho una mano por ahí a los demás, porque es de lo que hemos aprendido, de lo que ha aprendido, Juanma. Esa es la mochila que trae de Madrid. Ayudar en el gobierno de España a sacar a España de la crisis, a que vuelva a la recuperación. Año 2011, Ebañez, diciembre del 2011. Llegamos al gobierno, 30.000 millones más de déficit en los cajones. El paro galopante, en tres años, tres millones de parados. El país al borde del rescate. A un proveedor, autónomo, farmacia, servicios sociales, no lo pagaba nadie. Las empresas se cerraban. La gente se quedaba en el paro. En las casas no entraba un sueldo. Y encima no teníamos más que deudas. Tres años después, donde se decrecía la economía, donde la economía caía, ahora la economía crece. Donde había déficit, ahora hay equilibrios presupuestarios. Donde no había más que desempleo, hoy empieza a crecer el paro. Donde toda Europa nos miraba como que fuéramos los grandes enfermos, hoy podemos ir a Europa a decir cómo se hacen las cosas. Estas elecciones se han adelantado no porque la señora Susana Díaz tenga algo que ofrecer, sino sencillamente porque tiene mucho que perder. Esto va de cuánto pierde la señora Díaz. De esto van estas elecciones. Pero el problema es que a mí lo que pierda el Partido Socialista, con todos los respetos, hay a cada cual. El problema es lo que ha perdido Andalucía por no tener un gobierno del Partido Popular. Lo que ha perdido estos tres años por no haber dejado gobernar al Partido Popular. Que la salida de la crisis que tenemos en Andalucía y que el cambio político en Andalucía viene con nombre y apellido de mujer. Las mujeres van a propiciar el cambio en Andalucía. Querida Carmen, no te preocupes, no te preocupes, porque si tienes un niño o una niña, la baja maternal, el tiempo que tenga la baja maternal, el gobierno de la Junta de Andalucía te va a pagar la seguridad social. El señor Maillo dijo hace tan solo una semana que la señora Díaz no era de fiar. No lo he dicho yo. Hace poco me he reunido con distintos colectivos que se le había prometido una serie de cuestiones laborales, como son los alpes, bueno, compromisos también en el mundo sanitario, educativo, y me decían lo mismo. Me decía Juanma, esta señora no es de fiar. Durante las últimas semanas en Andalucía y en Madrid, el señor Sánchez, la señora Díaz Pacheco, candidata del Partido Socialista, ha dicho que si el señor Chávez y el señor Griña fuesen imputados por el Tribunal Supremo, ella, ella, personalmente, les pediría la dimisión. Nadie le dijo ni nadie le obligó a ella a hacer esa afirmación tan categórica, tan clara y tan nítida. Ella era la que valientemente iba a decirle a la cara al señor Chávez y al señor Griñán que tenían que dimitir y ahora se esconde de los medios de comunicación, no acepta ni siquiera un cara a cara conmigo y dice que todavía no están imputados. La pregunta que yo me hago, en alguien que cambia de principio de la noche a la mañana y que cambia de criterio, ¿estamos dispuestos a depositar algo tan importante para nuestro futuro como es la sanidad, como es la educación, como es el empleo de nuestros hijos y de nuestras hijas, como es el futuro de todos y cada uno de nosotros? Banderas diciendo que la luz y el agua la tenía que pagar a alguien. Qué gracioso, los ayuntamientos, pero la Junta no. Pues, queridas amigas y amigos, con Juanma Moreno, cuando sea presidente de la Junta de Andalucía, el artículo 61 y el artículo 56 de nuestro estatuto, que sirve para algo más debe de servir que para presumir de que tenemos un estatuto de autonomía, esos dos artículos que incumplen permanentemente los socialistas y la izquierda más radical de esta comunidad los va a llevar a rajatabla. Los ayuntamientos no vamos a tener que pagar los alquileres, lo va a pagar la Junta. La luz y el agua, quien no pueda, no lo vamos a tener que pagar nosotros, lo va a pagar la Junta. La ayuda a domicilio no lo va a tener que pagar los ayuntamientos, lo va a financiar la Junta porque es su obligación, porque nosotros le damos muchas vueltas a un euro para no dejar de invertir, para no dejar de transformar nuestras calles, ni nuestras plazas, ni hacer bibliotecas, ni hacer residencia para mayores, ni construir viviendas, ni pelear ante el gobierno de la nación. He peleado con tres, por un puente, ya es hora, pero bueno, gracias vicepresidenta. Ni por un puente, ni por la alta velocidad, ni por la plataforma logística, ni por astilleros, ni por lo que haga falta. Pero al que diga que el Partido Popular no tiene política social, le voy a dar con todos los datos en las narices. Y que venga y ponga el dinero. Amigas y amigos, Teófila, el 24 de mayo, Juanma, el 22 de marzo, ha llegado la hora de seguir dando un paso adelante, es la hora de seguir en la buena dirección. No podemos dar ni un paso atrás, nada de retroceder. Seguimos adelante y para seguir adelante, para mirar el futuro con garantía, Partido Popular. Partido Popular.